Hola niños, ¿cómo están? Yo soy Valentina y quiero contarles que para el día de hoy tenemos una canción de canto alegre que se llama Gira Luna, Gira Sol. Esta canción fue inspirada en un eclipse. Cuenta la historia de la luna y el sol que se estaban preparando para un encuentro muy especial que terminó formando un eclipse. Esta canción tiene una dinámica con las manos que se las voy a enseñar. Es así. Gira, gira, luna, gira, gira, sol, palma. Gira, va girando la luna con el sol, palma. Vamos a hacerlo otra vez. Gira, gira, luna, gira, gira, sol. Gira, va girando la luna con el sol. Vamos a hacerlo por última vez. ¿Listos? Gira, gira, luna, gira, gira, sol. Gira, va girando la luna con el sol. ¿Ya se lo aprendieron? Ahora vamos a hacerlo con música. Preparados a la una, a las dos y a las tres. Gira, gira, luna, gira, gira, sol. Gira, va girando la luna con el sol. La luna está en camisa y el sol en camisón. La luna lleva un beso y el sol lleva una flor. La luna coquetona se ha puesto un prendedor, el sol no tiene pelo, usa peluco. Gira, gira luna, gira, gira, sol, gira, va girando la luna con el sol. Gira, gira luna, gira, gira, sol, gira, va girando la luna con el sol. La luna tempranito se fue a buscar el sol, el sol la está esperando sentado en su sillón. La luna de repente le dio un fuerte apretón, al sol le dio tan susto que desapareció. Gira, gira luna, gira, gira, sol, gira, va girando la luna con el sol. Gira, gira luna, gira, gira, sol, gira, va girando la luna con el sol. La luna va girando después de ver al sol, el sol se queda solo, la luna dijo adiós. La luna sigue andando cantando su canción, el sol se queda siempre girando con amor. Gira, gira luna, gira, gira, sol, gira, va girando la luna con el sol. Gira, gira, gira luna, gira, 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 sol, gira, va girando la luna con el sol. ¡Muy bien niños! ¡Muy bien, muy bien! Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!